Esa mujer me está matando, me ha espinado corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, ¿cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? Ah, corazón esminado Cómo duele, me duele el amor Ah, cómo me duele amor Y cómo duele, me duele el corazón Cuando ves bien enfregado Pero no olvides mujer, que al día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ah, corazón esminado Cómo duele, me duele el amor Ah, cómo me duele el amor Ay, 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 ay... Gracias por ver el video.